Hola, ¿cómo están? La idea de hoy es tratar de realizar otro proyecto con esta vieja herramienta de trabajar en el campo, ya como pueden ver, el mango ya está bastante suelto y está bastante oxidado por el paso del tiempo, así que vamos a tratar de darle una buena restauración y dejarla como debería de ser. Gracias por ver el video. Música ¡Gracias! 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 Bueno como pueden ver aquí esto es un pequeño cargador de batería ¿ok? En cual le puse el positivo conectado a la pieza que queremos grabar el negativo está con esta punta aquí esto va a ir mojado aquí en una solución que es agua y sal fina solamente puede ser como medio vaso de agua o un poquito menos y unas dos cucharadas grandes de sal fina lo mezclé bien, lo revolví y ahora lo que vamos a hacer es vamos a tocar aquí con el agua con el agua lo escurrimos un poquito lo escurrimos un poquito y toca un boli la pieza y ahora en un ratito van a ver como empieza a hacer como burbuja ahí se puede ver que quiere decir que está quemando el metal igual demora un poquito se toma unos minutos pero para que vean a ver si puedo arrimarlo más para que vean como como es no sé si se puede apreciar ahí las burbujas un poquito de que está quemando tienen que hacerlo en un área ventilada yo estoy afuera en el patio ahora aprovechando que el día está lindo y este y bueno pero si tiene que ser una parte que esté bien ventilada si ven que tiene demasiado agua ponen un trapito ahí y lo secan un poco bueno ahora voy a utilizar esta pieza un poquito más grande ya que esta parte de aquí es más ancha esto es simplemente un taquito de madera esto es una lámina un metal que da vuelta así y está todo completo abajo tiene una lámina de metal por dentro para que pueda hacer contacto verdad y esto es un scotch brite una esponja común de limpiar de las que no rayan le puse eso o le pueden poner un paño o lo que ustedes quieran le cambié el recipiente porque claro necesito algo más grande verdad donde poderlo introducir para quemar lo mismo agua con sal lo voy a escurrir un poquito trate siempre de escurrirlo lo mejor que pueda para que no les caiga agua acá porque si no también podría ser que que se grabara en parte que nosotros no queremos solamente hay que tener un poco de paciencia tomarse su tiempo y hacerlo bien lo que tenemos es un poco de agua y le voy a poner un poco de jabón líquido ya termine de sacar la cinta y voy a mover como quedo wow está bien pegado vamos a ir lavándolo un poco primero bueno después de casi dos horas de grabado este es el resultado como pueden ver me pasa que esto es un metal muy viejo muy antiguo entonces sabemos que los materiales antiguos son mucho mejores que los de ahora verdad entonces se demora mucho para hacer el grabado pero ahí quedó que pintarle el fondo de negro ahora y este acá aquí y bueno y hacerle el mango y darle la terminación bueno Y ya está. 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 Y ya está.